Las balas y la política volvieron a juntarse. En un terreno baldío de la comunidad de Soquiapan, ubicada en el municipio de Xtapaluca, en el Estado de México, fue encontrado sin vida el cuerpo del regidor del Partido Encuentro Social del Ayuntamiento de los Reyes La Paz, Eusebio Martínez, quien había sido reportado como desaparecido desde el viernes. Su cuerpo estaba en la cajuela de su vehículo y tenía un impacto de bala. Participa en Imagen Televisión.